Bienvenida. Buenos días con todos. Muchas gracias, Sarita, por el pase. Sí, bueno, vamos a presentar en esta oportunidad el catálogo virtual de productos agrarios, así como también el autoregistro, que es una mejora dentro de este catálogo, una nueva funcionalidad. Voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer una... Quisiera que estén atentos porque la instrucción del autoregistro es un poco compleja y sí necesito que estén bien atentos. Bueno, vamos a compartir la pantalla y empezamos. Listo. Catálogo virtual de productos agrarios, autoregistro. Vamos a hacer primero una introducción. Una introducción en relación al catálogo virtual de productos agrarios. ¿Qué es el catálogo virtual de productos agrarios? El catálogo virtual es una plataforma digital que permite el contacto entre compradores y productores. Esa es una vitrina, es donde el productor va a poder exponer su oferta, ¿no? Perdón. Este catálogo virtual es importante resaltar que se lanzó el 6 de julio del 2020, ¿no? A tres meses de iniciar la pandemia. Este trabajo fue un trabajo coordinado con todas las entidades que ahora son gestores, ¿no? Gestores comerciales, coordina articuladamente todas estas entidades o estos programas o proyectos o direcciones generales del mismo Midagri. Dentro de sus funciones tienen la tarea de articular con los mercados, ¿no? Entonces vimos la necesidad de crear un espacio donde el productor pueda exponer su oferta, ¿no? Esto fue desde el año 2019 a fines del 2019, pero a partir de la llegada de la pandemia como que nos aceleramos un poco en querer lanzarlo por el solo hecho de que ya todos estábamos tratando de entrar a esas nuevas tecnologías, ¿no? Porque ya el trabajo remoto, el teletrabajo y todo lo demás era necesario, ¿no? Y aplicarlo. Entonces es por eso que nació el catálogo el 6 de julio del 2020, ¿no? Este, como toda plataforma virtual, trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? No tiene pagos, no existen comisiones de venta, significa que el ministerio o el Midagri lo que hace es poner esta vitrina para que ambos actores se conozcan. Nosotros no intervenimos en el tema del pago, ¿no? El pago del producto ese día es un trato directo entre ambos actores, ¿no? Es por eso que nosotros lo recalcamos que nosotros no intervenimos para nada en el tema de pagos ni hay comisiones de venta. Este catálogo virtual de productos agrarios está soportado en un sistema interno, el cual es alimentado, ¿no? Por nuestros brazos que son importantes dentro de este catálogo que son los gestores comerciales, ¿no? ¿Quiénes son los gestores comerciales? Son aquellos que de una u otra forma han aportado productores que han sido beneficiados dentro de sus funciones, ¿no? Caso agro-rural, caso cierre exportadora, caso rideas y caso serfo. Dentro del Midagri tenemos a la dirección agrícola y a la dirección de ganadería, ¿no? De desarrollo ganadero, que son los que aportan o han aportado productores o asociaciones o organizados de alguna manera están dentro de este catálogo, ¿no? Tenemos una base legal, sí, existe, ¿no? El 24 de noviembre del 2020, después de varios meses de haber lanzado el catálogo virtual de productos agrarios, se promulga la ley 31074 de mercado virtual de productos agropecuarios. Esto nos motivó o nos hizo que nosotros tratáramos de alinear todo lo que ya habíamos trabajado en el catálogo para que se enmarque dentro de esta ley, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que tendríamos que trabajar un reglamento, ¿no? Este reglamento sale el 14 de julio del 2021, donde nosotros, o bueno, ya dentro de este reglamento se dan las normas, ¿no? Para poder aplicarlo, ¿no? Cada entidad o cada gestor comercial o alguna otra entidad que tiene que ver dentro del catálogo tiene ya tareas asignadas, ¿no? Y en este reglamento es donde se están definiendo y se están aplicando. Entonces, partiendo de ahí, este catálogo tiene una base legal, ¿no? Como les comenté al inicio, este catálogo tiene dos actores, ¿no? El catálogo, el actor o nuestro público objetivo es el productor y el otro público es el comprador, ¿no? Pero para que sea parte del catálogo, el productor tiene que cumplir ciertos requisitos. Los requisitos básicos o mínimos que pedimos es que tiene que contar con RUV, tiene que tener un registro sanitario en el caso de que su producto sea procesado, tiene que contar con fotos del producto y de sus áreas sembradas, porque esto es lo que va a mostrarse dentro del catálogo, ¿no? Por eso es importante contar con estas fotos, ¿no? Y por último, llenar una ficha manualmente con datos del productor y del producto. Esta parte ya la vamos a desarrollar un poco más adelante, ¿no? Tenemos un... Todo esto se envía a un correo electrónico, catálogo virtual, catálogo punto virtual Midagri, donde se reseccionan todos los documentos que solicitamos al productor. Así como tenemos al productor, también hay un comprador, ¿no? Un comprador que está interesado en adquirir los productos que ve en esta plataforma, ¿no? Pero este productor, perdón, este comprador tiene que registrarse dentro del catálogo, como cualquier e-commerce que lo hace cuando quiere comprar algún producto, tiene que tener una cuenta. Entonces, sí, son pasos simples, tiene que registrarse, poner su RUV o su número de DNI, razón social, el correo electrónico, el teléfono va a tener que validarlo con un código que le va a llegar a ese correo electrónico que él ha digitado, y nada más, es eso, se registra, y ya nosotros podemos... Él ya puede contactarse con el productor, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que el comprador pueda hacer el contacto con este producto. Si no, no va a poder contactarse, ¿no? Un recorrido así muy rápido por el catálogo actual, ¿no? Porque este catálogo, en este 2022, tiene nuevas funcionalidades y está mejorado, ¿no? El catálogo tal como lo estamos viendo hoy, se muestra de esta forma. Tenemos un menú desplegable hacia arriba, donde podemos hacer búsquedas, ya sea por producto o ya sea por productores, ¿no? Ahí estamos también en el botón de tu cuenta, donde puedes registrarte. Tenemos categorías, ¿no? Las 14 categorías, subcategorías, cada categoría tiene subcategorías, cada uno de ellos ya contamos con productos, actualmente tenemos más de 580 productos registrados, ¿no? Bueno, ¿qué sale de este, de este, cada, cada, cada espacio? Por ejemplo, cuando uno registra la información del productor, el productor tiene su espacio donde va a poder tener, el comprador va a tener información importante de este productor. Por ejemplo, el detalle de lo que es, ¿no? Este productor, de qué región es y de qué provincia, ¿no? Pueden compartir incluso la información en sus redes sociales, ¿no? Y también la información del producto, el detalle del producto, ¿no? Los precios, vas a tener la marca, de qué región es, qué presentación tiene, ¿no? El peso, pedidos mínimos, pedidos máximos, ¿no? La disponibilidad de todo, y contactar con el productor. Como les decía, si yo no estoy registrada o no estamos registrados, no podemos contactarnos inmediatamente. Si yo le doy un clic acá, me va a pedir, ¿no? Registrarme. Pero si yo ya estoy registrada, simplemente voy a poder contactarme con él. Inmediatamente me sale una pantallita donde voy a poder indicarle, señor productor, necesito adquirir tantas cantidades de polvo de cacao, supongamos que eso sea mi interés, ¿no? Tiene también dentro de esa sección los puntos de venta, ¿no? Donde él distribuye o vende sus productos, ¿no? Algunos tienen uno solo, algunos tienen varios a nivel cercano a su región, o a veces en todas las regiones, ¿no? ¿Cómo es este proceso? Lo que sí me... Acá es donde ya entramos a entender el catálogo. El catálogo de cara al usuario es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Esto es el catálogo de cara al usuario. Pero detrás del catálogo existe todo un proceso. Para poder llegar con esta información, este proceso, nosotros tenemos que tener una ficha de registro manual. Si ustedes recuerdan al inicio cuando les decía, necesitamos tener requisitos para el productor, y dentro de los requisitos no solamente son fotos, no solamente son el registro sanitario, no, que tenga RUC, sino también tiene que llenar una ficha, ¿no? Y esa ficha, el registro actualmente es manual. Entonces esa ficha está en un Excel que nosotros lo compartimos. Entre el gestor y el productor. Hay una comunicación entre ambos y es donde, ya sea por teléfono, ya sea por el llenado de la ficha, lo hacen de manera manual entre ambos, ¿no? ¿Cómo es esta ficha? Esta ficha Excel está distribuida de la siguiente forma, ¿no? Tenemos campos, ¿no? Perdón, tenemos datos obligatorios, como son los datos del productor, que es el punto uno, y el cual contiene varios campos, que es el RUC, la razón social, el teléfono, el correo electrónico, de qué departamento es, ¿no? Ojo que estamos dentro de una hoja Excel y acá, como les estoy indicando, tenemos la información del productor. Igual, en paso dos, son los puntos de venta. Los puntos de venta, como también les mostré hace poco, donde vamos a poder indicarle al comprador dónde yo tengo mis puntos de venta a nivel nacional. Si es que pertenezco a alguna asociación, también igual. Pero como ustedes ven acá, puntos de venta es opcional y asociaciones a las que pertenece también es opcional. O sea, son datos que puede tener como no puede tenerlo. Y no es obligatorio. Llenar la ficha, o sea, si lo tiene bien, lo que sí es obligatorio es el dato del productor. Porque esta información sí es importante tener, debe tenerla para poder registrarlo, ¿no? Y como punto final son los datos comerciales del productor. ¿Qué significa esto? Que va a tener que darnos la reseña de su empresa, si la tuviera, o en todo caso es una empresa familiar, ¿no? Una reseña, la cual sale en el catálogo, ¿no? Si tiene representante legal, el DNI. Son datos importantes que necesitamos tener dentro de nuestra base de datos, ¿no? El correo electrónico. Acá, por ejemplo, tenemos el inicio de la actividad, ¿no? El inicio de la actividad comercial, cuando se inició, preguntamos si hace delivery o no hace delivery, ¿no? Entonces, la empresa, si está activa o está inactiva, ¿no? Entonces, son datos, como lo ven, que se llenan de manera manual. El gestor puede utilizar muchas estrategias para poder llenar esta ficha, ya sea por teléfono o ya sea enviándose al mismo productor para que lo llene. Cualquier duda que tiene, ahí es donde el gestor entra a tallar, el gestor va a tener que consultar y tener que absorber estas dudas, estas consultas, si tiene, para el llenado de esta ficha, ¿no? Estamos todos los gestores, no solamente uno. O sea, un gestor tiene una duda y nos comunica y nosotros podemos apoyarlo en el llenado de la ficha para el productor. Este es en el caso de la ficha manual. Y la información del producto, como ustedes vieron al inicio, solamente era información del productor, pero dentro de esta ficha tenemos también otra hoja que se llama productos, ¿no? Producto 1 puede tener un producto, puede tener dos productos, puede tener N productos, ¿no? Igual como en el caso del productor, en los productos también necesitamos información. Estos campos se llenan y estos campos también son datos obligatorios, ¿no? Datos del producto, por ejemplo, obligatorio, es de qué departamento es, qué provincia, qué distrito, qué denominación tiene el producto, ese es el nombre que aparece en el portal. La descripción del producto, de qué categoría es, bueno, muchos ahí a veces no saben la categoría y el gestor es el que llena la categoría, ¿no? Tenemos también los datos sanitarios y certificación. ¿Por qué lo ponemos opcional? Porque hay muchos productos que son primarios, ¿no? No necesitan tener datos sanitarios, por eso es solamente para aquellos que son productos ya procesados, ¿no? Se han pasado por un cambio, por un... Necesitan saber de qué entidad certificado, el número, la vigencia, y además adicionar este PDF que necesitamos para poder tenerlo en la base de datos, ¿no? Después también el dato obligatorio son ya los detalles propios del producto, ¿no? La presentación, qué nombre comercial tiene, cuál es el precio de acuerdo a la presentación. Si yo vendo en Javas, ¿no? Entonces yo tengo que tener el precio de la Java, cuánto cuesta, ¿no? Si yo vendo solamente por unidades, ¿no? Entonces yo tengo que poner ahí, por ejemplo, vendo... Supongamos que venda nuggets de cool, pero vendo en unidades, en bolsitas, ¿no? Entonces ahí yo tengo que poner ese precio, ¿no? Después acá dice, si vende en el color rojo, dice, ¿no? Si vende solo en cajas, poner el precio de la caja. Si vende por unidad, poner el precio de la unidad del producto. Entonces se le está indicando para que no se confunda. Muchos se confunden a pesar de estar esa indicación, ¿no? Bueno, esta es la forma de llenarlo de manera manual. Les indico esto, ¿por qué? Porque luego vamos a empezar con cómo se va a hacer a partir de ahora, ¿no? El tema del autorregistro. Entonces también continuamos con los datos del producto, la unidad de medida, la presentación, qué presentación tiene, qué tipo de envase tiene el producto, el calendario de cosechas, si lo tiene el producto disponible todo el año o solamente algunos meses, también hay que indicarlo. El pedido, cuánto pedido mínimo yo acepto como productor que el comprador desee, saber, ¿no? Cuánto es lo máximo que yo vendo también. Si realizo ventas al exterior también es importante saberlo, ¿no? Y enviar la imagen, ¿no? Del producto, ¿no? Entonces, esta es la forma como ellos llenan la ficha, ¿no? Esta ficha luego pasa al sistema interno, el cual nosotros lo llamamos SISAMER. Este es el sistema que soporta, que está detrás del catálogo. Lo que nosotros vemos de cara a un usuario, detrás existe un sistema interno, ¿no? Este sistema interno se llama SISAMER, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona actualmente este SISAMER? Cada gestor comercial ingresa con un usuario y contraseña. Este gestor comercial va a tener como pantalla inicial la pantalla que vemos. Ya América, que es la gestora comercial de agro-rural, ella ya lo conoce muy bien esta pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Acá vamos a registrar los datos del productor y los datos del producto. Esa es la información que nosotros registramos acá. Son la información del RU, la razón social, el teléfono, el correo electrónico, qué productos tiene, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esta es la información del sistema interno actual, ¿no? Ingresamos por una contraseña y comenzamos a llenar los datos, ¿no? Cuando queremos registrar un nuevo productor, ¿no? Ingresamos a este, clickeamos ahí en esta parte, ¿no? Nuevo productor. Y si deseamos que este productor ya esté ingresado, pero queremos actualizar, por ejemplo, queremos actualizar, de repente cambió el teléfono, ¿no? O cambió la dirección, entramos al, clickeamos en actualizar y vamos a poder actualizar datos de lo que ya está ingresado. Pero si es un registro nuevo, simplemente clickeamos acá, registro nuevo. Cuando es un registro nuevo, vamos, nos va a aparecer esta pantalla, ¿no? Datos del productor, justamente como les mencionaba en la hoja Excel, tenemos datos del productor, que son obligatorios, datos comerciales, que son obligatorios, puntos de venta que son opcionales y asociaciones que es opcional. ¿Cómo me doy cuenta acá que es obligatorio? Porque tiene este engranaje. El engranaje significa que esos datos tengo que llenarlos sí o sí. Además, el color crema, yo lo veo crema, a ver, pero se lo ven un poco más oscuro, claro. Este color me indica que también son campos que debo llenar obligatoriamente. Si yo no lleno estos campos, yo no puedo pasar a la siguiente pestaña de datos comerciales. Yo tengo que llenar. Esta información la llena el gestor. ¿De dónde la saca? De la ficha en Excel. Simplemente lo va a pasar, ¿no? Porque los campos que aparecen acá, de esta forma distribuidos, están igual en el Excel, ¿no? Simplemente es pasarlo. Entonces, esta es la información que él llena. Va a tener que llenar datos del productor, datos comerciales, los puntos de venta y las asociaciones. Como verán, son cuatro, cuatro pestañas que aparecen en la información para el productor, ¿sí? Después, cuando queremos ingresar ya datos del producto, ¿no? Datos del producto también igual. Tenemos tres pestañas. Una de ellas es datos del producto, que es obligatorio. ¿Por qué? Porque tiene el engranaje. Datos sanitarios y certificación es opcional, no tiene engranaje. ¿Por qué? Porque hay productos que sí es, sí aplica y otros que no aplica. Y el detalle del producto y la presentación también es obligatorio, porque sin esa información no podemos sacarla, no puede salir en la plataforma, ¿no? Entonces, acá son los mismos datos que pedimos en la hoja Excel. Están acá la denominación del producto, la descripción del producto, la categoría, ¿no? Esta parte de la categoría, de su categoría, muchos no lo llenan porque a veces no saben. Y eso sí, nosotros como gestores sí sabemos, ¿no? Apenas vemos el producto sabemos a qué categoría pertenece y a qué subcategoría. Eso lo llenamos nosotros. Por eso no nos complicamos cuando mandan la ficha sin este dato, ¿no? A pesar de que este dato es obligatorio, es obligatorio para nosotros que lo vamos a llenar dentro del sistema. Tenemos que ponerlo, ¿no? Entonces, estos son los datos, la información del productor y del producto. ¿Para qué tengo que llenar esta información? Porque esta información es la que va a salir en el catálogo. Y este detalle de la presentación también es obligatorio, ¿no? Tienes el nombre comercial, tienes el precio referencial, el tamaño de la presentación, la unidad de medida y la presentación, el tipo de envase, ¿no? Acá tienes para subir las imágenes, ¿no? Las imágenes del producto. Tienes el calendario para indicar qué meses, ¿no? Son los que tienes disponible el producto. O en todo caso, marcar todo, si es que el producto lo tienes disponible todo el año, ¿no? Luego de registrar la información, ya nosotros lo registramos en el sistema. Ojo que estamos hablando del sistema actual. ¿Cómo lo hace el gestor en este momento? ¿Cómo hace la información? ¿Cómo registra la información al gestor? Luego de registrar la información, ¿qué hace? Esa información aparece ya en el catálogo. Ya la vamos a poder ver dentro del catálogo. Entramos, clickeamos en el producto, buscamos el producto. Y lo vamos a ver tal cual, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la vista del producto, ¿cómo aparece? Aparece así. Aparece el precio, aparece la marca, el producto, la región, la presentación. Como se dan cuenta que toda la información que está apareciendo acá es porque la hemos registrado en el sistema interno. Entonces, todo aparece acá. La disponibilidad, los meses que está disponible, ¿no? Y el botón de contactar al productor. ¿Cómo me contacto con el productor? Si yo voy a comprar, necesito estar registrada en la plataforma. Si no, no voy a poder contactarme. Igual, también tenemos la información del productor, ¿no? El nombre de la asociación. Si esta es una asociación, una cooperativa o una organización agraria, de repente, o un productor independiente, sale el detalle, ¿no? De esa asociación, ¿no? Se fundó en el año 2015, los agricultores, ¿no? Se unieron para abordar. Entonces, es un detalle que ellos pueden poner. Ahí tienes un máximo de 900 caracteres para poder llenar ahí esa información. ¿De qué región es? Y de qué provincia también igual lo llenaste en la ficha Excel, que luego fue pasada a este sistema interno, ¿no? Por el gestor. Ahora vamos a mostrarles el catálogo mejorado. ¿Qué cosa es el catálogo mejorado? El catálogo, nosotros vimos que sí era necesario hacerle algunos cambios, ¿no? Y como les digo, como les repito, en el año 2020 que lanzamos el catálogo, a medida que fuimos avanzando en el tiempo, se vieron muchas necesidades de poder mejorar este catálogo, ¿no? Dentro de esas mejoras, y dentro de las estrategias que tenemos también para poder incrementar, ¿no? Incrementar la cantidad de productores o de organizaciones que están dentro del catálogo, era justamente implementar un autorregistro. ¿Para qué el autorregistro? El autorregistro nos va a permitir tener más registros dentro del catálogo, ¿no? Entonces, aparte de la mejora del autorregistro, también hemos creado nuevas secciones, por ejemplo, cómo funciona el catálogo, te va a llevar, ¿no? De la mano cómo funciona el catálogo, ya sea como productor, ya sea como comprador. Muchas consultas llegan por WhatsApp preguntando, ¿cómo me registro? ¿Cómo puedo comprar? Entonces, facilitar un poco, ¿no? Entonces hemos puesto esta pestaña de cómo funciona. Y tenemos también una sección de servicios de envío con tarifas preferenciales y un operador logístico que va a permitir que el productor, si desea, ¿no? Hacer uso de este operador logístico para poder enviar sus productos, ¿no? Dado que muchos adolecen de este tema porque no tienen la forma de hacer estos envíos, ¿no? A veces ellos ven la manera, ¿no? De todas maneras de llevar o de enviar su producto, ¿no? Ya sea por un familiar, ya sea por alguna empresa terrestre, pero ven la manera, ¿no? Y a veces hay operadores logísticos que te brindan todo el servicio completo, ¿no? Entonces te dan tarifas preferenciales, puedes revisar, ¿no? Cómo va a hacer el seguimiento, bueno, todas esas cosas. Justamente este operador logístico, nosotros como Midagri, hemos hecho un convenio con Zabar y ellos nos van a dar este servicio, ¿no? Para aquellos productores que están dentro del catálogo y quieren hacer uso de este servicio, ¿no? Entonces esa es otra de las mejoras. Y la otra mejora que también hemos agregado al catálogo son atributos diferenciadores. Son insignias que se le va a dar a cada productor de acuerdo a un cuestionario que nosotros vamos a verlo después. Entonces, como el fin de esta inducción es hablar sobre el autorregistro, lo que quería solamente era darles una introducción, cómo está el catálogo, qué cosa es el catálogo, cómo registramos, ¿no? De manera manual. Y ahora, ¿cómo vamos a hacerlo el autorregistro, no? Porque eso no significa que ya no vamos a hacerlo de manera manual. Lo vamos a seguir haciendo de manera manual, pero a la vez también va a estar este autorregistro. ¿Para qué? El autorregistro, a ver, ¿con qué consiste este autorregistro, no? Es una nueva funcionalidad que va a permitir gestionar al mismo productor, ¿no? De manera automática su registro desde cualquier lugar y a cualquier hora, ¿no? Esto va a permitir que al momento de ingresar a la plataforma, el productor, ¿no?, va a poder él mismo no estar esperando contactarse con el gestor o de repente hacer la consulta por WhatsApp para saber cómo se registra, sino acá simplemente él va a poder hacerlo directamente, ¿no? Para ello vamos a... Sabemos también que a nivel nacional adolecemos del tema de Internet, ¿no? Nosotros estamos solicitando también a todas las instituciones del Estado, como son los gobiernos regionales, las municipalidades, universidades, que puedan tener o darles este acceso, ¿no? Eso es una tarea que... Y no solamente de esa forma, hay otras formas que vamos a ver para poder apoyarlo al productor y él pueda hacer uso del Internet, ¿no? Porque muchos no lo tienen. Bueno, este es el autorregistro. En eso consiste el autorregistro. Ahora este autorregistro, ¿cómo se ha trabajado, no? Y cómo ingresamos al autorregistro. Dentro de la plataforma, este es el catálogo virtual, en versión beta, ¿cómo lo vamos a ver nosotros cuando ya esté en producción? Tenemos igual, arriba como les mencionaba, cómo funciona, ¿no? Tenemos acá cómo funciona nosotros, el servicio de envío y tu cuenta. Esto sí sigue igual. Están las categorías, están las principales, y vamos a tener acá el tema de las insignias. Pero como estamos hablando ahorita del autorregistro, vamos... ¿Cómo ingreso yo al autorregistro? Tenemos un ícono, que dice, amigo productor, regístrate aquí. Entonces el productor cuando entra a la plataforma va a ver este registro y él va a cliquear en este lado, ¿no? Le va a dar un clic. ¿Y qué le va a salir acá, no? Primera pantalla que le sale, le da la bienvenida, amigo productor, ¿no? Si tienes ROOP, le cliquee acá, si no tienes ROOP, igual, ¿no? En el caso de que tiene ROOP, supongamos que sí tiene ROOP, ¿no? Lo que va a hacer es registrarse, ¿no? Quiero registrarme en el catálogo. Entonces le va a dar un clic ahí y se va a registrar. ¿Qué hace el catálogo? Vamos a hacer algo muy sencillo para que sepan cuál es el proceso del productor, qué es lo que hace el productor y cómo después llega al gestor, ¿no? El productor le sale en la pantalla... En el caso de que no tenga ROOP, ¿no? En el caso de que no tenga... Igual nosotros tampoco lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, supongamos que él cliquea en no tengo ROOP. Entonces, ¿qué hace él? Si yo no tengo ROOP, le vamos a pedir igual el DNI, ¿no? Sus nombres, su correo y un teléfono celular. ¿Para qué? Para nosotros luego contactarnos con ellos y poder asesorarlos para que puedan sacar su ROOP. Porque no es complicado, es algo muy simple. Esa es la finalidad, ¿no? Tenerlos mapeados a todos aquellos que todavía no tienen ROOP para poder ayudarlos, ¿no? Pero en el caso de que ya tiene ROOP, ¿no? ¿Qué hace? El productor al momento de dar un clic en amigo productor, regístrate aquí, ¿qué le va a salir? Tiene que llenar primero una cuenta, ¿no? Tiene que llenar su cuenta, una cuenta de usuario. El productor ingresa su correo electrónico y el productor va a ingresar una contraseña. Nada más. La contraseña la va a repetir. Estos son los datos principales para crear una cuenta de usuario. ¿Por qué hacemos esto? Porque después vamos a tener un contacto directo entre nosotros, Midagri, o el gestor comercial, con el productor, ¿no? O sea, va a haber una comunicación vía correo. Por eso es importante que tenga un correo electrónico, ¿no? Segundo paso es información del productor, ¿no? Le vamos a pedir información muy, muy puntual del productor como, por ejemplo, el DNI, qué teléfono tiene, de qué departamento, de qué provincia y distrito es, ¿no? Va a tener que seleccionar cuál es su principal actividad, ¿no? Ahí tenemos para seleccionar tres actividades principales, agrícola, pecuaria y forestal. Y dentro de la categoría del productor, si es un agricultor familiar, si es independiente o si pertenece a alguna organización agraria. Esos son los pasos, el segundo paso que tendría que llenar dentro de la plataforma. Él mismo lo va a hacer, ¿sí? Luego va a tener que adjuntar documentos. Acá va a tener una nota muy simple que le va a decir que tiene que adjuntar documentos en formato PDF o en formato JPG, que son imágenes. ¿Qué le pedimos acá como primer paso, no? Que tenga la constancia del terreno, que tenga un recibo de servicios, foto del terreno, una constancia de ser productor. Esta constancia de ser productor la dan en las agencias agrarias, si es muy simple, la piden, la solicitan, y ellos le van a extender una constancia. Entonces, estos son los cuatro datos, o los cuatro requisitos, o documentos que él tendría que ingresar, ¿no? Tiene que estar en versión PDF y JPG, ¿no? La recomendación, es una recomendación nada más, ¿no? Que las fotos deberían estar en la siguiente medida, ¿no? 10.24 por 10.24, ¿no? Una reducción de 96 píxeles por pulgada. Eso es una recomendación. Pueden enviarla, pero sí que sea una foto o una imagen que sí se pueda ver, se pueda leer. Eso es lo más importante. Entonces, después, como último paso, tiene que simplemente aceptar los términos y condiciones, ¿no? El tema de la protección de datos personales, ¿no? Declaro que no soy intermediario ni acopiador, ¿no? Y acepto, aceptar todos estos términos y condiciones. Entonces, al darle check a todo, él, una vez que envía este registro, le va a llegar un correo, ¿a quién? Al productor. Le va a dar la bienvenida y le va a decir, señor productor, le hemos recibido satisfactoriamente su solicitud. Estos cuatro pasos es como que está solicitando ingresar al catálogo, ¿no? Y exponer sus productos en esta plataforma. La solicitud y la información enviada serán evaluados por un gestor. ¿Qué significa esto? Que apenas él dio clic en registrar, le llega el correo a él, al productor, y también le llega al gestor. Entonces, al llegarle al gestor, indicándole, ¿no? Que ya tiene un autoregistro que tiene que entrar a la bandeja para poder revisarlo. En este correo al productor le estamos enviando ya las credenciales, ¿no? La credencial, su usuario viene a ser su número de RU, y la contraseña es la que él puso. Cuando le pedimos el nombre, le pedimos el correo, pero le pedimos una contraseña que él tenía que haber creado, ¿no? Entonces, la contraseña, ese usuario y contraseña de ese viene a ser su usuario para ingresar al sistema interno, ¿no? Van a tener un espacio solamente para que ellos puedan ingresar. Así como le llega el correo al productor, también le llega al gestor, ¿no? El gestor le llega el correo, el autoregistro del sistema ha recibido, ¿no? El expediente del productor tal, con RU tal, le solicitamos revisar su bandeja. ¿Qué es lo que hace acá el gestor? Una vez que recibe el gestor comercial, este correo tiene que ingresar al sistema y revisar este, tiene que revisar este nuevo registro, ¿no? Acá vienen los pasos del gestor comercial. ¿Qué hace el gestor comercial cuando recibe este correo, no? Tiene que ingresar al CISAMER, el CISAMER, ¿qué cosa es? Es el sistema interno de articulación de mercados del cual nosotros ingresamos la data, ¿no? Primero, vía una hoja Excel, pero ahora como ha sido vía autoregistro, igual, tenemos que ingresar al sistema para, ¿qué? Para revisar, ¿no? Revisar ese autoregistro. ¿Cómo lo revisamos? Ahora, esta es la nueva, ¿cómo se va a visualizar ahora el sistema? ¿Por qué? Porque al nosotros hacer cambios de este autoregistro hemos tenido que impactar este sistema interno, ¿no? Hemos tenido que hacer modificaciones. Dentro de las modificaciones es que tenemos este botón que dice opciones de externo, ¿no? O sea, acá te van a salir, y el estado, ¿no? Si es aprobado, si está observado, bueno, eso lo vamos a ir viendo después. Pero esos son los datos que le van a aparecer en la nueva pantalla para el gestor. ¿El gestor qué tiene que hacer? Hacer la búsqueda por medio del ROOP. ¿El ROOP dónde lo consigue? El ROOP lo va a conseguir en el correo que le llega. Al gestor le va a llegar el correo con el nombre del productor con el ROOP. Entonces, él teniendo ese ROOP, lo que tiene que hacer es buscar ese ROOP acá. Una vez que lo busca, le va a aparecer, ¿no? Le va a aparecer el ROOP, y acá le va a aparecer un botón donde dice evaluar, y él va a tener que cliquear en evaluar. Al momento de que quiera en evaluar, darle un clic en el botón evaluar, le va a salir toda la información que el productor ha ingresado por el autorregistro. Acá vamos a tener los cuatro pasos que ha llenado, ¿no? La información del productor, ¿no? Tienes los requisitos, tienes la dirección, tienes la categoría, ¿no? Por estal, al doctor familiar, qué dependencia es, ¿no? Entonces, esta sería la parte de la información que el productor ha ingresado. Acá también están los documentos. ¿Qué es lo que le toca hacer al gestor? ¿Qué le toca hacer? Revisar si la información, básicamente lo que tiene que revisar son los documentos, ¿no? Porque la información de acá, al momento de poner DNI, eso ya ha sido validado por RENIEC, por SINAL, con el ROOP. Lo que él tiene que revisar son los documentos, ¿no? Acá tiene que descargar los documentos y revisar si la constancia de terreno está bien, si el recibo de servicios está correcto, si la foto se está viendo bien, si la constancia es la correcta. En caso de que haya alguna incongruencia o alguna información que no está correcta, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Él tiene acá varias opciones, a las cuales les voy a explicar, ¿no? Se le van a presentar estas opciones. Puede enviar el documento, porque revisé la información y me di cuenta de que era forestal, pero yo veo solamente productores agrícolas. Ah, no, este autorregistro no me corresponde a mí, lo voy a enviar a otra oficina. No, sí, sí me pertenece, pero he visto que el documento, la foto está mal, no se ve absolutamente nada, tiene que volverla a mandar. Lo observo. Pero veo que, o también reviso, reviso, reviso y veo que todo está ok, lo apruebo. Estas son las tres opciones que le salen al gestor. ¿Dónde aparecen? Acá al final. Al final aparecen estas opciones. ¿Qué es lo que hace el gestor? Si elige enviar a otra oficina, le va a salir un pop-up o una pantalla emergente donde le van a salir opciones. ¿A qué entidad lo vas a derivar? ¿Y a qué dependencia? Cada entidad tiene su dependencia en la cual ha sido ya matriculada y que es el gestor, a qué dirección pertenece y para poder enviarle un correo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo lo derivo a otra oficina? Entonces, lo mando a AgroRural, selecciono la oficina y lo envío al registro. En ese momento se actualiza mi registro y ya no me va a aparecer a mí en mi bandeja, pero sí le va a aparecer al otro gestor. Entonces, ahí le va a llegar, nuevamente se vuelve a hacer el bucle, le llega al otro gestor, le llega el correo diciendo, le tiene que revisar. Él va a entrar, va a revisar y igual, ¿no? Ya desaparece de valor acá, pero ya revisa. Pero ya, ya revisó, vuelve a entrar el gestor que le corresponde, ¿no? Pero reviso y veo que hay un documento que no está bien. Entonces, ¿qué hago? Lo observo, ¿no? ¿Qué sucede cuando lo observo? Entonces, yo tengo esta opción. Ya entré nuevamente a los datos del productor, los datos que el productor ha ingresado, pero veo que hay un documento, ¿no? Que no está bien, que es la foto, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Lo voy a observar. ¿Cómo lo observo? Voy a cliquear donde dice el botón observar, ¿no? Al momento de darle un clic ahí, me va a salir una mantallita donde yo voy a poder decir, señor productor, la foto no está correcta, vuélvala a enviar, ¿no? Lo cierro o lo envío y cierro mi pantalla, ¿no? Automáticamente aparece en rojo el documento observado, documento observado. Ese es porque yo he observado el documento, ¿no? Y te va a salir, una vez que terminas, te va a salir, ¿deseas observarlo? Sí, deseo observarlo. Entonces, ¿qué le va a aparecer? Al productor, le va a llegar un correo donde le va a decir, señor productor, señor productor, ha sido observado su registro, su autorregistro ha sido observado, tiene que volver a enviar la foto, vuelve a enviar, ingresa nuevamente al sistema para poder corregirlo, ¿no? ¿Qué hace él? Ingresa, ¿no? Con sus credenciales, ya que tiene, ingresa, revisa el observado, una vez que ya lo levanta, ¿no? Igual, cierra, ups, un ratito, ya, una vez que cierra, este, le llega un correo y le dice, señor productor, sus observaciones, validar para terminar el proceso de registro. Ah, al gestor le llega, al gestor, ¿no? Una vez que el productor, una vez que el productor ya validó, ya cambió la foto que estaba mal, ¿no? Sale del sistema y al productor, al gestor, le llega, ¿no? Le llega un correo donde le dice que el productor ya levantó la observación. ¿Para qué? Para que él regrese y le pueda dar, quitar la observación y poderlo aprobar, ¿no? Cuando lo aprueba, el productor recibe su correo diciéndole, tiene que continuar con la, ¿para qué hacemos todo esto? Nosotros tenemos que validar la información que el productor pone, que el productor registra. ¿Por qué? Porque depende del gestor si ese registro se publica o no se publica, ¿no? El productor directamente no puede publicar porque a veces puede cometer algún error, por eso nosotros como gestores tenemos que de todas maneras entrar ahí, ¿no? Es una tarea adicional que tenemos que hacer, ¿no? El productor recibe, entra con su contraseña, ¿no? Y va a ingresar, así como nosotros ingresamos al inicio con la ficha para llenar nuestro CISAMER, ¿no? El productor va a tener que llenarlo va a tener que entrar datos de productor, eso ya lo llenó, tiene que pasar a los datos comerciales, después va a tener que pasar a los puntos de venta y a las asociaciones que pertenece. Lo que sí quería indicarles es que tenemos acá, por ejemplo, en este nuevo CISAMER, o en este nuevo sistema interno, un quinto paso. Recuerdan que les dije que tenemos cuatro pasos, datos de productor, datos comerciales, puntos de venta y asociaciones, pero hay un quinto paso, que son atributos diferenciadores. Acá es donde nosotros le damos la insignia a este productor, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué significan estos atributos diferenciadores? Es un cuestionario que él tiene que llenar, ¿no? Este cuestionario son cinco preguntas que se le hacen, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la primera, ¿no? Seleccione las prácticas o estrategias ecológicas que se practican en su asociación o en su empresa, ¿no? Se puede seleccionar varias, y él va seleccionando, ¿no? Hago rotación de cultivos, selección de cultivo basada en estudios de suelo, manejo alguna estrategia o plan de impacto ambiental, tengo instalaciones organizadas, hago prácticas de limpieza y mantenimiento de los equipos y utensilios, uso abonos naturales o ecológicos, bueno, esas consultas le hacen, y él conoce todo esto, él va a decir sí, no, sí, no, con un check va a indicar si le corresponde o no. La segunda pregunta que le hacen es, ¿no? deberá responder, no, acá, se ha implementado la siembra de un cultivo alternativo, ¿no? Para contrarrestar los efectos del cambio climático, él responderá si es sí o si es no. La tercera pregunta, la persona que toma decisiones más relevantes en el negocio es el hombre, es la mujer, son ambos, ¿no? O es equitativo, o las decisiones están tomadas por diversas personas, bueno, ahí él tiene que responder. Como cuarta pregunta también es si la fuerza laboral que trabaja en la siembra, cosecha, producción, en su mayoría son mujeres, son hombres, o equitativo, hombres, mujeres, ¿no? Y la última pregunta es, ¿no? Si tiene opciones logísticas o medio de transporte para enviar sus productos a otras partes del Perú, ¿no? Si tiene o no tiene, ahí es donde podemos sacar si este producto va a necesitar hacer uso de los servicios de envío que nosotros estamos poniendo como un beneficio, ¿no? Información del producto, ¿no? Tiene que llenar, una vez que ya llenó, llegó al paso 5, terminó de llenar, igual tiene que llenar la información del producto, ¿no? Información de su producto va a tener que llenar la denominación, la descripción, de qué categoría es, bueno, esos son datos, datos sanitarios es opcional, si lo tienen, va a colocar en la entidad certificadora, la vigencia, y adjuntar el archivo, ¿no? Después, acá donde vienen ya los datos, ¿no? Lo que tiene que llenar, ¿no? Datos, los detalles de la presentación del producto, ¿no? El producto, el nombre comercial de mi producto, la imagen, tengo que colgarla acá, se recomienda también que estas, las medidas sean, pues, de 900 por 900 píxeles para que salga la foto cuadradita, ¿no? Que tenga buena resolución. Yo creo que los celulares actuales tomamos fotos también buenas, que tenga, no exigimos porque sea, pues, una foto profesional, sino que sí que tenga, pues, como mínimo, al menos que pese 2 megas, ¿no? Como mínimo, ¿no? Y esto sería la información que él llena, ¿no? El productor. Entonces, luego, una vez que ya terminó, le va a decir su registro, información, terminó, ¿ya? si ese otro producto va a tener que hacer lo mismo, ¿no? Tiene que regresar. Le vamos a enviar un correo confirmándolo cuando ya esté publicado. ¿Qué significa esto? Que una vez que el productor ya terminó de llenar sus datos, al gestor le va a llegar el correo diciéndole ya ingresó toda la información. Usted tiene que entrar a la plataforma para publicarla. Entonces, ¿qué hace el gestor? Va a ingresar a su plataforma, va a revisar los datos nuevamente, ingresa a la información del producto, ve si todo está correcto, ¿no? En caso de que no esté correcto, acá ya no se va a volver a producir que un correo, no, ya no. Ahora es hablarle, llamarlo, y decirle, ¿sabe qué, señor productor? Tiene un problema en su precio, tiene que modificarlo o tiene un problema en la presentación. Bueno, ya, ese es un tema ya que... Y si todo está ok, ¿qué hace? Acá tienes un botoncito que es como un ojo, en realidad es un ojo, que significa que vas a publicar. Si yo le doy un clic, el gestor le da un clic, significa que ya lo voy a publicar, ¿no? Acá te va a preguntar, ¿deseas publicarlo? Sí, dice. Acá te vuelve a salir y te dice, se activó el producto. ¿Qué significa se activó el producto? Significa que ya el gestor ha validado toda la información y el gestor le ha dado el check, el visto bueno, luz verde a ese producto para que salga en la plataforma. Entonces, le llega el correo al productor diciéndole, señor productor, ya su producto está en la plataforma, revise la plataforma y lo va a ver. Ahí es donde está el producto ya. Entonces, él va a poder ver su producto, ¿no? Entonces, el producto va a aparecer ahora su precio, la marca, los pedidos mínimos y los pedidos máximos, ¿no? Y ahí va a tener las insignias, ¿no? Como él llenó un cuestionario, ese cuestionario luego se le fue asignando unas insignias. Él tiene tres insignias en este caso, ¿no? Entonces, esta es la información que él ya va a poder ver, ya va a poder estar dentro del catálogo, ¿no? Es un trabajo que tiene que hacer el productor y tiene que hacer los gestores, un trabajo entre dos. Esa sería la información sobre, esa sería la información sobre el autorregistro, ¿seguye alguna consulta, alguna duda en relación al autorregistro? Si no ha quedado claro, han intentado hacerlo lo más sencillo con pantallazos. Así es. Muchas gracias, Mónica. Así mismo, hemos visto, claro, el paso a paso con las pantallas. Además, se está grabando este video, luego esta capacitación para que puedan revisarlo luego y poder tener mayor claridad. Tenemos una mano levantada. Adelante, por favor, con la consulta. Biohuertos Belén, habilite su micrófono, por favor, para que podamos escucharla. Bienvenida. o bienvenido. ¿Nos escucha? ¿Puede activar su micrófono, por favor? Creo que tiene alguna dificultad. Javier Chinchay, adelante, por favor, con su consulta. ¿Me escucha? Sí, adelante. Buenos días. primeramente, quisiera agradecerle a toda la profesional que trabaja en agro rural. Bueno, nosotros, como productores, el año pasado hemos participado en los múltiplos eventos que han llevado a cabo en todos los distritos de Lima, ¿no? En este caso, soy productor de de las frambuesas, de las fresas, de las pitajayas, bananos orgánicos aquí en el valle de Pachacamac. Entonces, yo quisiera preguntarle si de repente tenemos predios, normalmente algunos lo alquilamos, ¿no? Lo alquilamos el terreno. Entonces, en este caso, para los requisitos que pide, ¿bastaría con el contrato o con la constancia que el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, de Pachacamac, ¿no? Entonces, ¿con eso bastaría? ¿O tengo, debo tener otro, otro documento? Eso quería saber. Muchas gracias. ¿Qué tal, Javier? Sí, yo creo que teniendo una constancia, bueno, lo importante es que es que se acredite que sí es un productor, ¿no? A veces, la constancia, una simple constancia, ¿no? Por una entidad puede ser la región agraria o la agencia agraria o lo más cercano, ¿no? Que tengan, pero eso para nosotros nos va a servir también, ¿no? Para tener la evidencia de que sí es un productor. Lo que quería decirles es que el autorregistro no significa que se elimina el registro manual, ¿no? Si es muy tedioso o muy complicado para el productor hacerlo, él mismo, él puede contactarse con el gestor o a nuestro WhatsApp diciéndonos que tiene la ficha que quiere, que quiere el formato Excel para él llenarlo y enviarlo y a la vez enviar los documentos simplemente y nosotros procedemos al registro. Yo sé que este proceso del autorregistro va a ser un poco tedioso al inicio, pues una vez que ya le agarren el punto yo creo que ya van a poder hacerlo ellos mismos. Pero, por eso, no significa que al lanzarse el autorregistro el registro manual desaparece, no. Sigue, continúa. O sea, van a trabajar ambos, van a trabajar. El gestor es el que va a tener la doble chamba, ¿no? Porque va a tener la chamba de registrar manualmente y la otra que es de estar detrás o estar ahí con el productor, ¿no? Era eso, nada más. Muchas gracias, Mónica. Bien, y como lo mencionaste durante tu exposición, nuestra gestora en agro rural es la ciudad América Estrella. América está conectada también y también ella quiere explicar algunas cosas, me indicó, no sé si en este momento América o vas a dejar que sigan las consultas. Bueno, sí, Yajaira, ¿podría entrar, por favor? Después sigo. Sí, gracias. Le toca, le doy el pase a Yajaira, Yajaira va a hablar un poco más del tema del catálogo. Muy bien, adelante Yajaira, bienvenida. Sí, buenos días con todos y todas. Yo voy a enfocarme un poco más en lo que es el documento legal, voy a compartir la pantalla y también explicarle a los gestores el gran trabajo que va a ser para nosotros tenerlo como brazos en las regiones. A ver, como ya había mencionado, hay un decreto supremo. En el capítulo 3 nos habla sobre las responsabilidades para la implementación y la operatividad de la plataforma digital. Como gestión administrativa en el artículo 7 se le da la responsabilidad a la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas, la DGCEP del MIDAVE. Acá tenemos algunos ítems que como Dirección General tenemos la responsabilidad, pero a su vez tenemos en el artículo 9 la gestión de articulación de mercados de la plataforma digital y acá está enfocado en los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al MIDAVE. Por ello es que Agro Rural forma parte de nuestro articulador comercial en el catálogo virtual de productos agrarios. ¿Por qué es importante tener los gestores en las regiones? ¿Por qué es importante esta reunión? Porque son ustedes gestores que nos va a ayudar a nosotros a poder traer más productores a nuestro catálogo. Como se había mencionado tenemos una meta de 700 productores para este año inscritos en nuestro catálogo virtual. Ya sabiendo con la valiosa exposición que nos ha hecho Mónica, yo quisiera hacer esto un poco más dinámico. Yo quisiera hacer algunas preguntas y que libremente prendan su micrófono y respondan porque de esta manera vamos a saber si es que hay cositas que han quedado claras y que otras no. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok. Como primera pregunta yo quisiera hacerles a ustedes ¿qué han entendido o qué es para ustedes el catálogo virtual de productos agrarios? Es un documento en el cual se plasma los datos del productor del producto ¿no? Lo que todos los datos reales que tiene tiene el productor para ofrecer su producto ¿no? Y todos los datos tienen que ser luego verificados ¿no? Y que haya armonía que no que para que no haya observaciones que todo concuerde con la realidad. ¿Alguna otra intervención? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Para mí el catálogo es una plataforma virtual Intercamo Comercial Muy bien Gracias Jorge por tu intervención ¿Algún otro gestor que quieran? A ver el catálogo comercial viene a ser ese mecanismo de digamos de coordinación que realiza el gestor comercial con el pequeño y mediano productor agrario para el llenado de sus formatos de sus formatos y poder este sea o sea todo llenado de formatos ¿no? Como pequeño y mediano productor agrario y como una asociatividad y poder transmitirlo a una agencia agraria es un terminado producto que tenga ¿no? o transformado también en su campo Gracias Néstor ¿Javier? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí adelante Bueno catálogo virtual desde el punto de vista comercial para el agricultor o para el productor es una vitrina interesante donde que nosotros como productores podemos mostrar marketear nuestros productos que producimos en el campo de tal forma de tal forma que el productor al consumidor rompe esquemas que ya no tengamos el intermediario entonces ¿eso qué hace? Prácticamente el productor va a tener más ventaja en sacar más más desde el punto de vista económico ¿no? O sea que va a ganar un poco más entonces a través del Ministerio de Agricultura el catálogo virtual nos va a facilitar tremendamente para poder ofrecer nuestros productos no solamente en el Perú es prácticamente vamos a estar en el mundo ¿no cierto? El tema de la globalización es interesante entonces yo agradezco de sobremanera al Ministerio de Agricultura que esté fomentando este mecanismo de trabajo de marketing acercando al cliente y al productor eso para nosotros en lo personal me alegra mucho que el Ministerio de Agricultura esté trabajando bajo ese lineamiento solo así creo que vamos a salir adelante como productores y también donde aquí en la cadena comercial va a ser ganadores tanto los consumidores tanto los agricultores entonces muchas gracias por esta vitrina gracias gracias Javier por tus comentarios adelante Ramón levantó la mano a ver Ramón por favor puedo habilitar su micrófono ahora me copian sí ahora sí adelante ya en primer lugar buenos días con todos nuevamente yo defino al catálogo virtual como una herramienta de hecho es una plataforma no es un documento es una herramienta con lo que cuenta ahora el Miragri para mostrar los productos a los consumidores bueno se trata de que en este muestrario los productos tengan pues videos características precios de tal manera que facilite la comercialización no solamente al pequeño productor sino también a las a las organizaciones a las organizaciones sobre todo que están trabajando en una forma asociativa gracias gracias Ramón gracias si me permites voy a leer hay comentarios en el chat si café se dan buen día ingeniera para mí es una ventana una ventana de nuestros una ventana de venta de nuestros productos gracias por apoyarnos Edgar Wichow dice buenos días este catálogo es la presentación de los productos agropecuarios del productor con sus características bondades procesos de producción y transformación y sobre todo los precios muy bien este ha levantado la mano Hubert Rodolfo adelante Hubert nos escucha Hubert si no si claro buenos días buenos días hola buenos días hola que tal como están buenos días a todos presentes bien este en este caso me gustaría saber si puedo contar digamos con un asesoramiento en caso de que bueno le comento que estaba manejando la moto mientras que estaba escuchando la charla y no no he podido atender muy bien que digamos la pantalla pero de todas maneras hay ciertos puntos que sí he entendido y otros que bueno se me pasaron yo me gustaría saber si puedo contar con su apoyo en algún momento porque tengo productos también que quisiera ponerlo en su vitrine en la vitrina ¿no? de de bueno este caso de Minagri para poder ofrecer productos agroindustriales claro que sí nosotros contamos con un asesor una asesora comercial que es América y también estamos bueno con la esperamos que luego de esta charla podamos contar con más gestores comerciales a nivel nacional en cada oficina de agro rural sería muy importante a su vez comentarle sí a su vez comentar que esta inducción está siendo grabada y se puede compartir el video para poder definir algunos temas más bien agradeciendo los comentarios podemos aterrizar claro que sí y que el catálogo es una plataforma digital que permite al agricultor productor exponer su oferta agraria ¿no? ¿cuál es la finalidad de este catálogo que impulsa el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego? es acortar la cadena comercial para evitar intermediarios ¿no? y así asegurar el precio más justo de los productos para en beneficio del productor agrario otra pregunta que les quisiera hacer con respecto al catálogo es ¿el Ministerio interviene en la transacción económica que se haga entre el productor y el posible cliente? Yajaira Neldo ha levantado la mano a ver Neldo Neldo si nos escuchas ¿puedes abrir tu micrófono? Sí buenos días ingeniera ¿me escucha? Sí adelante bueno bueno buenos días con cada uno de ustedes ingeniera gracias al Ministerio Rural gracias a la asesora del catálogo por dar esta charla virtual porque es muy importante para nosotros como agricultores para mostrar en el catálogo nuestro producto que tenemos y así poder vender al mercado y así poder publicar más productos que tenemos y este para mí es lo más importante que tenemos en el mercado ahorita mostrando nuestro producto que es la mashua la oca las papas nativas y así y entonces agradecer a todos ustedes que nos apoyan por este medio porque aquí en el mercado como dicen no es un mercado muy bueno para nosotros en intermedio cuando vendemos y quizás con tu catálogo sacamos un precio más todavía bien excelente estaba preguntando Aneldo si el Ministerio interviene en cada una de esas transacciones que tú realizas con tus productos en el catálogo ¿es así o no? ¿el Ministerio interviene en tu venta en tu transacción? no solo que no se hace la transacción por decir la publicación ¿no? en la transacción ya es el agricultor lo ve en el catálogo solo el este la transacción puede decir no la publicación que llega a los mercados ¿no? ¿aló? 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 sí bueno yo diría una cosa que en primer lugar a ver el pequeño enviaron el pequeño enviaron el pequeño enviaron el doctor agrave y las asociaciones cuando quieran realizar este digamos una sobre su canal de comercialización esta cadena debe ser de de la chacra lo ve como su nombre lo dice del productor mismo agrave que produce para satisfacerle al cliente o al demandante ¿no? ahora el ministerio que lo hace es un facilitador de proceso hace todas las las gestiones necesarias y para que ya una vez que hayan hecho el estudio del mercado el estudio de los costos también para que el mismo productor agrario como ya tiene el catálogo pueda ofertar su producto ¿no? con un precio justo ¿no? y tener utilidad ese beneficio porque en realidad el asesor comercial lo orienta lo capacita al productor agrario o el ministerio también y entonces lo deja al productor agrario para que sea gestionario gestione y pueda recibir este digamos un ingreso adicional o la venta de esos productos sujetos este al estudio del mercado este digamos local regional nacional y muy probable también hacia el exterior ¿alguna otra intervención más? Felicitarlos por este trabajo que se está realizando en equipo bienestar del productor tanto para los que producen materia prima como los productos agroindustriales y pues debe ser una política de gobierno que no falte en ninguno en ningún distrito en ningún anexo el internet es fundamental que estemos conectados por medio del internet con todos nuestros productores entre todos eso es sumamente necesario que sea política de gobierno y hacer que haya internet en todos los distritos en todos los anexos así mismo que debemos contar en cada distrito no solamente con los centros productivos sino con los mercados en cada distrito y con los centros productivos o agroindustriales también en cada distrito de esa manera si dominamos la parte agrícola pecuaria el manejo agroindustrial el manejo agroeconómico y también el manejo virtual solo así podremos salir de la pobreza gracias muchas gracias muchas gracias a ver César adelante sí César adelante sí gracias yo creo este catálogo mira ya se ha venido ya poniendo en práctica pero muchos de los productores y personales también que no se ha ido tal vez teniendo en cuenta mucho la difusión ¿no? entonces yo creo que a través de las unidades zonales la primera tarea es hay que hacer la difusión pero cuando se haga la difusión eso a la vez llega tiene pendiente un compromiso o sea no cualquier productor se va a registrar entonces ¿qué es? el primer paso es que hay que se tiene que formalizar muchas cosas y que los productores tengan los requisitos mínimos para lo que se ha mencionado ahí para poder tener acceso a este catálogo y al tener al hacer ingresar estos productores entonces a la vez se va a ir seleccionando un público entonces público de acuerdo a los productos que se van a ir ofertando y también los compradores entonces van a estar ahí de la mano productor y comprador entonces en este catálogo ambos que van a estar registrados creo que es una ventana y entonces ¿qué nos va a conllevar para después? que los productos sí sean de calidad que los productos estén con la inocuidad y para eso creo que ya se tocó en los eventos anteriores el registro sanitario también las buenas prácticas entonces eso creo que apunta por ahí entonces hay que trabajar más a nivel del productor pero de cara a la mejora de los productos cuidando la inocuidad y por lo tanto la salud del tanto de los consumidores ¿no? que es lo que siempre se pide entonces hay una tarea fuerte que hay que trabajarlo pero entonces este catálogo no lo veamos tampoco que cualquier productor se va a registrar sino en función a los requisitos que nos están pidiendo requisitos mínimos gracias bien gracias César sí volviendo un poco a la pregunta en respuesta es que efectivamente el ministerio no interviene en la transacción económica entre el productor y el posible cliente el ministerio por así decirlo solo presenta la plataforma pone a disposición la plataforma tanto para el posible comprador como para el productor agrario pero más no interviene en la transacción económica tampoco estipula o pone el precio del producto o sea el ministerio no interviene en nada en lo que es económico recalcarlo tanto para el productor y bueno a los gestores que sepan esta información por si es que reciben preguntas sepan que responderles ok me gustaría poder mostrarles la parte del catálogo bueno tomando en cuenta un poco sobre lo último que comentó César los requisitos a los gestores les pregunto cuáles son los requisitos para poder registrar a un productor o para que un productor sea parte del catálogo recuerda a los gestores les pregunto recuerdan cuáles son los requisitos que tenga RUT registro sanitario si es un producto que tenga si es un producto agroindustrial registro sanitario fotos del producto y de la producción perdón un ratito y este la perdón si Luz ya estaba casi casi por por cumplir por mencionar la ficha la ficha con datos de productos y productores y eso sería ¿no? creo que estaba pasando un vendedor por acá y no se podía escuchar ok ¿alguien quiere participar? a ver Hoover creo que Hoover Hola ¿qué tal? buenos días una pregunta con lo que se refiere la señora participante a lo que es ficha de datos y ficha de los productores ¿se refiere a la ficha técnica en sí en específico de los productos? no ahí justo yo estoy escuchando a todos pero luego yo recalco al final para que no haya confusión ¿alguna otro participante que quiera mencionar cuáles son los requisitos para que un productor pueda inscribirse en nuestro catálogo? bien los voy a mencionar es tener RUC de persona natural o jurídica registro sanitario para productos procesados que presente foto de su producto y de sus áreas sembradas y tener la constancia de ser productor esos son los cuatro requisitos que se solicitan para que un productor pueda registrarse en nuestro catálogo virtual de productos agrarios ¿correcto? ahora yo quiero mostrarles la primera pantalla del catálogo cuando un productor se registra y aparece en nuestro catálogo va a aparecer su foto yo como le mencionó Mónica en nuestra exposición anterior la foto la foto sabemos que que hay a veces un poco de dificultad en cuanto a la calidad pero hagamos un esfuerzo finalmente la foto del producto es la cara ¿ok? es la cara para poder decir este es mi producto y deseo esto que me compren ¿no? tener básicamente bien especificado acá tanto la información la reseña del producto y la reseña del productor o sea este es el paso que ustedes tienen de manera virtual para atraer a sus clientes el precio es referencial ¿no? porque bueno sabemos que siempre se van actualizando pero siempre es un precio preferencial tener tratar de poder presentar toda la información para que el gestor que registra su su información tenga todo o sea de qué region es cómo viene su presentación cuánto es el peso de su producto cuánto es el pedido mínimo que un cliente puede hacerles a ustedes cuál es la disponibilidad de su producto es todo el año hay algunos que son calendarizados ¿no? y cómo contactar al producto la información de ustedes tiene que estar sumamente clara como ustedes verán ya cuando naveguen sobre el catálogo en algunos casos tenemos la foto del productor y en otras no entonces a los productores que se van a empezar a registrar es importantísimo que ustedes brinden y proporcionen la foto de su producto ¿no? ya para finalizar un poco más sobre el tema de la exposición recalcarles el número de celular del catálogo virtual de productos agrarios para que ustedes puedan solicitar su ficha ir solicitando su ficha ¿no? para los productores que están aquí en esta en esta reunión es al 969 593 605 a ese número de WhatsApp pueden ir solicitando ustedes su su ficha ajá ahí está en en el chat de de esta reunión para que puedan ir escribiendo y solicitando su ficha para que puedan ir registrándose en el catálogo virtual de productos agrarios yo quiero agradecerles el tiempo por mi lado ya estoy dando por finalizar la exposición si tuvieran alguna duda o consulta aquí estamos prestas a escucharlos muchas gracias muchas gracias de Jairo y de sido el sentimiento tenemos dos manos levantadas un momento por favor aló muy bien adelante Nelva ha levantado la mano ¿se escucha? sí adelante por favor Neldo Neldo ¿nos escuchan? sí sí ingeniero buenas ¿se escuchan? porque estamos en dos personas que estamos entrando al mismo tiempo adelante se escucha claro tu voz ya ingeniero una consulta este mira yo hablo de acá de Centro Poblada de Acupalca por Cortambo yo quiero registrar mi producto lo que es este Granadía y lo que es este Aguaymanto y la Virgena y la Virgena Roja ¿no? sería posible porque ya sé los cuatro requisitos que se necesitan ¿sería posible o hoy hay otras personas registradas con eso en el catálogo? si es posible si es posible si lo puedes hacer si lo puedes hacer ya entonces presento los cuatro requisitos y me registro con mis granadías y el producto que tengo la ficha en Excel que te la va a pasar la gestora de Agro Rural América te va a pasar la ficha la viena la ficha las fotos que sean fotos bonitas no te preocupes si también hay otros productos dentro del catálogo tú sabes que lo que importa acá es el detalle el producto si tú pones un buen detalle una buena foto vas a jalar al consumidor ¿no? o al posible comprador así que no te preocupes si existen más ¿no? ese es el tema la competencia es así uno tiene que mostrar lo mejor que tiene y bueno y vas a ir jalando al posible comprador ¿sí? te comunicas con América ya te va a proporcionar la ficha y nada bienvenido al catálogo cuando ya estés ahí ¿sí? gracias muchas gracias hasta luego y les agradece a todos por su por su trabajo que están haciendo y gracias a todos ingenieras y seguiremos hasta en la charla pues muchas gracias hasta luego gracias muy importante lo que resalta Mónica si tú tienes un producto y en el catálogo ya existen cinco o seis productores no importa lo importante es que tu producto tenga una excelente descripción resalta los el modo en que lo produce de repente tú usas sabonos orgánicos de repente estás a determinada altura de repente la variedad de tu producto recuerden que la calidad del producto peruano es el sabor así que eso no lo tiene nadie Europa nos envidia por eso Javier Chinchay ha levantado la mano adelante Javier te escuchamos si ingeniera un favor me podía repetir el número celular porque estaba un poquito ocupadito no los apunté un favor muy grande gracias en el chat de la sala lo hemos escrito es el 969 593 605 y también vamos a dejar el número de América Estrella que es nuestra gestora comercial de agrorural también te puede ayudar ya vamos a poner también su número para que cualquier otra consulta también ella te pueda asesorar bueno ahora creo que América va a explicarnos un poquito más de la ficha vamos a aprender más América muy bien claro que sí bueno Sarita voy a hacer un resumen general de toda la exposición excelentísimo que estuvo de Mónica y a Jaira muchas gracias primeramente las preguntas que hicieron el señor Javier y muchos más productores es sobre las constancias las constancias lo emiten por ejemplo si viven en una comunidad puede ser el presidente de la comunidad o si no también puede ser la región agraria o la agencia agraria lo puede emitir también la junta de regantes por ejemplo algunas zonas que no tienen agua y perciben el agua de la junta de regantes ellos también imiten las constancias de ser productor entonces esas son las tres instituciones que le pueden brindar la constancia de ser productor que eso es lo más difícil y que todos pues demoran en poder este recepcionar ¿no? porque la cuestión de la foto el video lo hacen propiamente con su celular y si algunos pueden hacerlo mucho mejor también ¿sí? entonces eso es respecto a los a la constancia ahora para poder emitir por ejemplo de los productores un productor puede decir señorita yo tengo siete productos para poder registrar claro que sí puede ser un producto hasta veinte productos un productor puede registrar pero que sea productor de estos productos una vez que se registren Marín y Sarita les quiero mostrar también como Mónica les he explicado hay un Excel para poder llenar pero ahora también este es una ficha técnica de proveedor no es una ficha técnica en realidad del productor como lo he explicado Mónica nosotros entre la ficha técnica que he creado lo he hecho más más simple por ejemplo hablamos de la reseña acá tenemos negocios Din Guadalupe ella por ejemplo ha hecho una pequeña reseña de ellos donde dice somos productores de la agricultura familiar trabajamos toda la familia y nos dedicamos a la producción y comercialización de frutas como limón tomate maracuyá y ajos entonces aquí vemos su chacra donde queda lo principal hay que colocar eso donde queda no estamos ubicados hasta el tal es pequeña reseña de la chacra la vista panorámica la misma productora que se hace la visita y luego acá presentamos pues lo que es los limones ahora los limones por ejemplo son las diferentes presentaciones hay clientes que nos dicen necesitamos el limón sutil convencional señoritas tendrán el convencional no quiero el grande el extra ya ahí tenemos entonces hacemos la definición la descripción para qué se utiliza bueno en la gastronomía la duración de cuatro días es en cuestiones de producto fresco o sea acá no estamos pidiendo en qué categoría están frescos luego vemos la dirección es donde está donde está habitada la casería o laguna largo pero a la vez también vemos su ubicación geográfica Lambayeque Lambayeque Olmos es productor productor su DNI su RUT vamos su nombre completo su DNI teléfono del contacto comercial porque no normalmente el gerente o el presidente no está pues en la comercialización sino el contacto comercial entonces siempre vamos a tratar de conversar con el contacto comercial una persona que ellos eligen marca del producto acá en el negocio de IEM cuántos beneficiarios son son 40 beneficiarios luego la presentación por kilo cómo lo venden en sacos de malla de 40 kilos aquí ya está descifrado el registro sanitario no no se puso porque es fresco pedido mínimo 40 kilos que del saquito y máximo pues pide mil y así sucesivamente entonces esta es una ficha que se ha creado lo más sencillo más práctico para que ustedes puedan visualizarlo y de repente llenar porque sabemos que a veces no hay computadora no hay entonces lo estamos dando la más más mínimo que sea más facilidad para que puedan ser en esa forma y así entonces esta ficha está creado realmente para su producto no es una ficha técnica del producto porque si no pues tendría como 50 preguntas del producto no es mayormente del productor del comercializador o el exportador que quiere saber cuánto cuesta mínimo cuánto me pueden vender tiene registro sanitario sí o no no entonces así vamos manejando en cada uno de ellos no entonces ahora también acá vemos por ejemplo la otra fichita por ejemplo acá vemos la fruta no a veces ellos me mandan acá la señora no se terminó porque todavía me falta la fruta de maracuyá que me manden si ya no me mandan todavía no lo puedo completar la maracuyá porque no no tengo todavía la fruta el limón primera si me envió pero ella me envió diferente entonces nosotros hacemos el trabajo le apoyo también el tratamiento de la fotito esto me mandó con una java había varias personas había hasta el perrito estaba ahí entonces entonces la fotito hay que trabajar no se preocupen manden las fotos la mejor fotita que puedan tomarlo con su celular ¿no? y eso lo más fácil que se puede lo más simple que se puede hacer luego una vez que ya tengamos ya registrados los productos el catálogo que ya le hemos presentado aquí ah por un momento es una historia también de acá de la señora Arias ¿no? a esta la vamos a presentar por ejemplo ella por ejemplo es una señora este bueno los dos esposos se han dedicado son de la universidad pero ellos viendo que el fruto que tienen acá vamos a ver su historia ¿qué dice la historia? vamos a leer la historia dice inicia nuestra incursión en el maravilloso mundo de la agricultura cuando adquirimos una parcela inmala y decidimos dedicarnos al cultivo de la uva y el plátano a transcurrir el tiempo empezamos a elaborar derivados de la uva la quebranta pisco artesanal uva quebranta nos encontramos en la región Lima cañete juicito tal 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 entonces acá están los esposos en su chacra acá también de su chacra ¿no? chacra de la uva y acá vamos viendo su plantación ¿no? la planta de plátano y así sucesivamente acá tenemos la uva quebranta ¿no? ella ellos dictan o ustedes me van a dictar su descripción de su producto uno me dice no señorita mío no tiene insecticida o si yo lo he hecho un poquito de tal cosa entonces no todos tienen igual la descripción de su producto entonces cada uno vende su producto promociona su producto según la calidad que tiene uno puede ser orgánicas ¿no? que no tiene absolutamente nada de química ni insecticida ¿cuánto tiempo demora? una semana ¿para qué sirve? bueno pues para ensalada de fruta no necesariamente refrigerar igualito centro poblado tanto Cristo sus datos es productor y es lo mismo o sea la ficha es lo mismo solo vamos cambiando en los precios el kilo dos soles ¿no? es fresco y en java de madera veinte kilos mínimo y su máximo cinco mil kilos luego vamos viendo su derivado con la calle vamos a detenernos un poquito ¿no? el derivado es un uso procesado un pisco puro quebranta dice nuestro pisco puro artesanal es de uva quebranta cosechada en los viñeros de Santa Cristo mala cañete cuidadosamente cultivado con técnicas agroecológicas y destilado gota a gota en alambique de cobre conservando la tradición peruana que dio origen a nuestra bebida de bandera y que garantiza su excelente calidad las características dice una materia prima uva quebranta perfectamente ingoloro y con una apariencia de espejo y muy fragante sabor a fruta extremadamente seductor y fuerte vida útil indefinido porque eso sí lo hemos visto con vigesas y tenía que investigar y todo para ponerlo sí es cierto indefinido utilización bueno ya sabemos que en la gastronomía repostería hablando de carne mira cócteles medicinales no necesita refrigerar es un producto procesado igual productora aquí está su zona donde está la chacra centro poblado de Santa Cristo y la ubicación geográfica que es Lima Cañete Mala ya la dirección exacta que también he dictado algunos que te dictan todo completo y bueno también saberlo el representante es Juan Gerardo Arias Garzales su DNI y el nombre de contacto comercial es Sandra Paola Bolzán Beltrán ella es su esposa es la contacto comercial y vienen los correos viene su marca digamos en el fruto procesado sí puso viña de Santo Cristo su marca pero en la fruta no tiene marca entonces solamente es para el producto de cuánto su presentación de 750 mililitros una botella de vidrio transparente luego viene registro sanitario ¿no? su registro sanitario tiene lo que es la fecha de vencimiento y la fecha de emisión bueno acá pues le hemos puesto como sale en el registro sanitario sí registro sanitario cinco años todo registro sanitario dura cinco años pero en sí subamos un poquito pero en sí el producto no o sea el producto puede durar por ejemplo en lácteos dura solamente tres meses hay unos que duran seis meses unos y otros no solamente para un mes entonces vamos poniendo en la descripción aquí en útil de vida ahí donde nosotros colocamos ¿no? del producto que vamos a hablar definitivamente entonces cada producto tiene su particular entonces mínimo hasta son diez diez preguntas que se ha separado en el mes entonces lo más más fácil con la que tenemos de plátanos de seda por ejemplo es el plátano de mayor consumo en la costa rico en minerales esenciales como potasio que lo puso así puntual es una fórmula porque me cita pero yo me confundo con el plátano hay unos plátanos largos morados pues sí tenemos infinidad de plátanos entonces ahora hay que ponerle hay que definir que cada uno para qué se consume ¿no? en cada producto tres a cinco días no se refiere igual igualito entonces lo demás tiene todo y la diferencia solamente cambiamos en precio por ejemplo en este caso treinta y cinco soles el ciento el plátano ¿no? tres entonces vamos manejando entonces vamos por ciento lo mínimo ciento y puede vender hasta cinco mil ¿no? y eso es más o menos el cliente que solicita luego una vez que ya hayamos tenido nuestra ficha de ejito llenado se se elabora la ficha técnica terminamos y lo pasamos ¿a dónde? lo pasamos a nuestro hay aquí tenemos el plátano la isla tiene dos variedades de plátanos la señora ¿no? plátanos de isla también estos son sus plátanos que mandó su fotito entonces una vez elaborado la ficha técnica o llenado el Excel vamos a subir a la plataforma pero también trabajamos la fotito o sea elaboramos la ficha pero hay que hay que tratar las fotos nosotros tratamos de acomodar la foto ahí es un poquito que se demora cuando no nos mandan tan las fotitos también nos quedamos estancados ¿no? es un poco que también la demora y luego una vez de subir la plataforma ya vienen las solicitudes ahí Sarita la última que te mandé por ejemplo esto por ejemplo es las solicitudes ¿no? que nos mandan esto nos deriva a todos los gestores por ejemplo a mí me tocó ¿no? la empresa ¿no? que es Moon Agro E-R-D-N-I tu teléfono esto es todo del cliente sus datos van hacia arriba del cliente el pedido dice no buenas tardes necesito la cantidad de 6200 bolsas de 250 gramos para la región de Apurima por favor pueden tomar contacto al teléfono tal su producto ¿no? luego viene la presentación del producto y el precio y el señor se ha fijado y más abajo viene el nombre del productor y es Urrutia Machuca Gerson o sea a él le han solicitado entonces el señor ¿qué hago yo? lo tomo la captura de la fotito se toma la captura de la fotito y se le envía al productor entonces el productor como está a veces en la chacra está de viaje o haciendo compras o de repente se fue a una feria entonces ya inmediatamente se le manda el contacto y se le llama señor Neldo señor tal atender por favor ¿no? se le manda su whatsapp y a la vez también se le llama por teléfono ¿no? para que esté atento a la solicitud del cliente entonces estamos constantemente estamos al lado del cliente nosotros como gestores somos pues la mano derecha del productor para cualquier consulta cualquier duda que tenga entonces estamos nosotros para poder brindarles el apoyo bueno este eso es lo que quería más o menos indicarles estimados compañeros productores en general gracias ¿cualquier pregunta? sí muchas gracias América sí tenemos a Jordan y la y usted nos dice buenos días les escribo desde Sierra y Selva exportadora sede madre de Dios contamos con gestores comerciales que pueden hacer el trabajo de articulación también ah esto creo que contestando un pedido de jugar trabajamos con 15 organizaciones de productores de la pequeña agricultura Jordan y a Jaira también está pidiendo tu celular bueno Javier ha levantado la mano adelante Javier Javier no se escucha Javier creo que tiene problemas con su micrófono bueno solamente agradecerles el tiempo la conexión creo que ha sido muy clara y como quisiera resaltar el trabajo que hace un gestor comercial como lo ha relatado América no solamente es registrarlos sino también darle ese acompañamiento a los contactos porque inicialmente como ahora ella como ha mencionado América a veces el productor no se encuentra en una computadora sino que está en múltiples actividades y el gestor comercial recibe en copia a su correo los los pedidos que hacen los clientes y de esta manera puede hacer ese seguimiento ese acompañamiento hacerlo recordar al productor tienes un pedido mira te ha llegado esta consulta te ha llegado este pedido atiéndelo y de esa manera pues hacer este primer acompañamiento para que luego él solo agarre también esa rutina de estar mirando su correo y ver cuántos pedidos ha recibido cuántos contactos Javier ¿nos escuchas? ¿ya tienes tu micrófono? Bueno sigue su mano levantada creo que no tenemos más consultas espero que haya sido muy claro creo que las fichas han ayudado a ver claramente la información y ya queda en el productor poder resaltar las bondades de su producto como hemos visto en estas descripciones bueno por mi parte no olvidar Cesarita que es gratuito el catálogo ¿no? muchas secciones tienen catálogos entonces es gratuito así es y recordar que ese enlace que se ve en el catálogo es único para tu producto entonces puedes compartirlo como dijo Mónica al Facebook puedes hacer que lo incluyas en alguna tarjeta de presentación cuando tú tienes tu catálogo y ya tienes acá un respaldo que te lo da el ministerio porque todos los productores que están publicando tienen el respaldo del ministerio de presentarlos para el Perú y el mundo como productores del Perú entonces si te estás postulando a algún proyecto mira yo aparezco en el catálogo entonces eso ya te va a dar un plus te va a decir a tu comprador a esta persona en realidad no es un acopiador no es un intermediario es un productor así que saquemos provecho de esta vitrina virtual es una herramienta que ha tomado todo un tiempo y una inversión y creo que en beneficio de los productores que son los más necesitados de tener alternativas de venta bueno por mi parte agradecerles recordarles por favor que el día de hoy tenemos tenemos un evento para la tarde para aquellos que estén interesados vamos a conocer las iniciativas exitosas de mujeres agrarias en el proyecto Avanzar Rural estamos en el mes de marzo el mes en que se ha celebrado el día internacional de la mujer y hoy por la tarde vamos a conocer esos emprendimientos hechos por mujeres en el ámbito de intervención del proyecto Avanzar Rural para Cajamarca Amazonas San Martín y Lima así que no se lo pierdan va a ser muy interesante conocer estas iniciativas como estas mujeres han empezado sus planes de negocio y continúan con éxito estos emprendimientos así que los esperamos esta tarde a las 4 y les recordamos visitar este portal lo voy a dejar también aquí en la sala para que puedan ustedes visitarlo tenemos eventos todos los días y de acuerdo a sus necesidades les invitamos a participar muchas gracias por su tiempo gracias Mónica gracias a Jaira ha sido ha sido muy muy importante este evento y como también se indicó ha quedado grabado para que pueda ser visto las veces que ustedes lo requieran muchas gracias América por todo tu trabajo como gestora de agrográfico y esperamos que se unan más profesionales de nuestras unidades zonales a esta labor gracias a todos muchas gracias gracias